Las instituciones del Estado continúan incorporando exitosamente tecnología fotovoltaica solar en sus edificios para volverse más independientes de la fuente de energía eléctrica y promover el ahorro. La iniciativa es impulsada por el gobierno a través del Consejo Nacional de Energía. Requiere, además de la capacitación, poder hacer una evaluación certera de los inmuebles, del patrón de consumo de las instituciones, de los horarios de trabajo. La iniciativa evidencia algunos resultados positivos como los siguientes. Y eso permite economías importantes, 3.000, 5.000 dólares al año, que es dinero público que se puede aprovechar en otras necesidades. Como ejemplo, la Defensoría del Consumidor en Antiguo Cuscatlán instaló 26 paneles solares en su edificio central, lo que ha permitido una reducción en su consumo energético. En el último año nosotros hemos visto una disminución de un 9% del consumo de energía eléctrica en este edificio. De estar consumiendo alrededor de 160.920 kilovatios, hemos disminuido a 145.920. Para un mayor aprovechamiento de la energía que se obtiene de los paneles solares, también se impulsan otras medidas complementarias, como cambio de luminarias, aires acondicionados y el uso de computadoras con horarios escalonados. Para el titular de la Defensoría del Consumidor, la iniciativa energética representa el uso inteligente de los recursos del Estado. Los recursos del Estado, pues, deben de ser utilizados de forma racional, de forma consecuente, precisamente, a atender prioridades y necesidades que tiene la población. Para el próximo año se tiene previsto que el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Medio Ambiente y Economía incorporen este sistema energético. Rubídea Gutiérrez, Noticiario El Salvador. ¡Gracias!